Yo tengo el control de esto. Me voy a subir la E, vale, a nivel 2 y voy a tirar la E. No te engañes, no vamos a follar, voy a jugar maok. Eh… Eh, Jarvan medio. Vale, quiero coger este crap, eh. 100% peleamos. Tenemos prio, tenemos prio. ¿Quieres que persigue? De hecho, voy a esperar, voy a estar aquí. Porque la clave era para el nivel 3 de top y ya está, lo vamos para ahí, ya está. Él instale al cangrejo de bot. 100%. Vale, quiero coger este crap, eh. 100% peleamos. Ya no estoy libre, ya me va a morir. Voy, voy, voy. ¿Quién no? Yo también. No tiene combo. ¿Quieres planear aquí? Sí, sigue, sigue, sigue. Amata, 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 amata. Vale, yo me quedo en línea. Bueno. ¿Estás bien? Sí. Eh, sí, estoy bien. Ah, pensaba que se había caído alguien. Pues si no podía cankear, hacer dragón, por ejemplo. Entonces moveos y hacer dragón. Se está moviendo, se está moviendo. Tengo otra E. Vale, están en Drake. Eh, no, pegámoslo, 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 pegámoslo. Tengo una E. Creo que tanqueo un poquito a alguien. Quiero saber esto. Tengo TP, ¿vale? Si pelea, tengo TP. Vale, pega hasta ahí dos. Cuidado. Eh, eh, eh. Voy a pelear, voy a pelear, voy a pelear. Tengo TP. Estoy yendo, estoy yendo por la falda. Tengo que pegar hacia atrás, pese a TP. Ahí TP de que nada, aquí. Ahí TP de que nada, aquí. Vamos a pelear, vamos a pelear. Eh, no soy 6 y yo estoy bien. En serio. No podemos ir igualmente ni idea. Alta, eh, voy a pelear. Alta, eh, voy a pelear. Alta, eh. Ah, si lo voy a cortar, pues ha metido bajo todo el resto, tío. Está bien. Voy a rushear. Vale, vamos a farmar a full y hasta ahora. Eh, mira, está Karina aquí, joder. Vamos a intentar no pelear ahora. Ayuda, ay, 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 ay. Sí, ¿qué hago? Ayuda esto. No tengo más nada. Buah. Good job. Buena, buena, buena. Sí, sí. Tu tío ha muero, eh. No tengo nada. Buena. Estoy bajando. Vale. Vale, ya está. Buena, buena, buena. Isabel a 3 kills. Bueno, bloquea. No sé. Estaba hackeado Kennel. Yo estoy bien, eh. 35 minions. Tranquilamente. Joder, de verano, tío. Dale, dale a caer. No, es bien, en verdad. Tiramos, tiramos, tiramos. Siguiente minion pillo 6. De hecho, creo que lo puedo pillar y... Uh, close. Vaya, eh, tú. Sí, sí, sí. Siento poco abuso. Está paseando, Jorge. Va a hacer lo que quiera. Va a hacer lo que quiera. Va a hacer lo que quiera. Vale, me voy de aquí. I'm trying. No tengo flash todavía. Aquí son 6 ya, eh, en box. Bueno. Bueno, Antonio. ¿Estás? Sí, sí, sí. Pero espera, bueno. Está aquí el puto de Karin otra vez. O sea... Estoy flipando. A ver si puedo ir. Es nivel nuevo y yo soy 5, eh. Dale, dale, dale. Oh, qué pena. Encima de Karin, o sea. ¿Qué es ese caballo? ¿Eh? ¡Ostita! Eh bien, te quiero decir. Si fuese otro personaje, pues mira. ¿Tiene ulti el Karin? ¿Tiene ulti el Karin? Estoy llegando, eh. No, 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 no. Vale, pues quizá... Estoy llegando, estoy llegando. Cierra ahí y ya está muerta. Estoy, estoy. No pega nada, hostia. ¿Tú tienes trazo o si? Puedo tener una placa. Ahí es poco de 10. Eh, no, no. Que veras que pese a 10. Es uno. ¡Vale! 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 ¡Me voy a ver! ¡Uy! ¡El otro tequillo! ¡Perfecto, Vagueo! ¡Buena, coño! ¡Me voy a bajar! Vale, no gasto la ultima ¿Han muerto? La bomba de ellos A ver si después de los lobos puedes hacer el heraldo y ya está Vale Es lo que sale ¿Vale? Quieren divear en bot, creo Tengo tp, no pueden divear Si divean tiro tp No, ya las tengo Ah, vale, pues hazte a ver su equipo Siii, esta es la fatal Te puedo hacer MR ¿Es tu momento? A ver, voy No me puedo mover Joder Mira como esta esa, Antonio Como estan todos Lo se, lo mato si, pero lo voy a morir Yo estoy yendo, pero estoy en vuelva ¿Qué? Que hijo de puta ¡Karekrii! Cada cinco minutos me voy a quedar aquí Escapista Si tu usas combo, os metí a D y lo matáis Ojo, ojo De hecho de Quirin va a ir toda la fócula Vamos, ve a enseñar a esos juegos Yo tengo ulti Dale, si puedo de Ander al pechito Como te gusta Que buena Ander Que buena Que despliegue de calidad Toma, esto patea A lo mejor pueden trolear Tienen todos arriba, eh No, vale Atropellado Ander Eh... Bueno, no sé Que me mata Eh Uh Hostia Ahora son dos Y aparte, lleva la skin esa Tío No está Kennel No me dan a kill Bueno, me dan así Ay Ah, pues tampoco, vale Soy una mierda Buah Va, que lío Bueno De todas formas No, tengo que ir de aquí Ahora GTA Que buena, chicos Te ha gustado tu robo, eh Si, estoy muy contento con mi pato Buah Vale, voy para medio Agustín esto no lo podría haber hecho, lo sabes No sé si es uno de los dos que pega muchísimo Que los dos pegáis muchísimo No sé si es uno de los dos que pega muchísimo O que los dos pegáis muchísimo Dar la que sí chavales Madre mía Lo que queráis, chicos A ver, lo que queráis Yo lo he dicho O sea, yo he dicho FB Pero si no queréis no, eh Me da igual, yo juego No, a mí me da igual Pero la cosa es que no creo que se pueda ganar, sabes O sea, es jugar para ganar el sufrimiento, creo Nivel 8 Llegaré en 13 ¿Queréis dar la quesilla de una puta puta? O sea, es que no tiene sentido que... Nivel 13 No me queráis Nivel 13 No me doy No me dijerí